Demasiado Militares, demasiado humo Se subor de nuestras almas Demasiado humo, no lo corte la gilada Aire Aire, señores, aire, aire, aire Claro que sí, aquí estamos Bienvenidos, es la hora señalada Jornada de martes Estamos para hacer demasiado humo En la pantalla de QM Noticias Martes y jueves, desde las 20 hasta las 22 En vivo vamos con los temas que le interesan Lo que quiere discutir la provincia de Buenos Aires En la pantalla de QM, por supuesto Hoy tenemos un programa caliente En un ratito les voy a mostrar una foto Atención, porque se están definiendo los gabinetes Y hay una figura en un gabinete No es un ministerio, pero es un lugar sensible Creo que lo que más se nombró en el último tiempo ¿Se estará definiendo en este momento? Hay reunión, atención a esa foto Y hay más, hay más, hay más cositas Que te vamos a mostrar y te vamos a contar A lo largo de este programa Hoy tenemos un bloque especial Pero no especial, especialísimo Dedicado a los científicos Lo sé, hoy también en Boca de Todos Pero en un ratito te cuento también de eso Antes el primero de los debates Los gremios, atención Que están calentando la transición No solamente a nivel nacional Y a nivel bonaerense Sino hasta incluso en algunos municipios Viene caliente el tema Acompáñame a verlo, dale, vamos En medio de la transición en la provincia Estatales, judiciales, docentes y médicos Apuran a la nueva gobernadora Y presionan a la legislatura Para aprobar las leyes Antes del 10 de diciembre Bueno, nosotros Estamos muy preocupados Eso es lo que ha motivado la asamblea Y la preocupación tiene que ver Con que el gobierno provincial No ha cumplido Con las condiciones Bajo las cuales se firmó la paritaria En marzo de este año Y una de ellas Tiene que ver Con la sanción De una ley De parte de la legislatura bonaerense Para el reconocimiento De la antigüedad Que nos estaban adeudando Nosotros reclamamos salarios en blanco Mejores salarios Pago en término Mejores condiciones en las escuelas Para que se pueda dar un servicio educativo Como corresponde Entonces, todo eso no se ha cumplido En la provincia de Buenos Aires Va a ser acompañado por todos los docentes Porque hay muchos docentes Que acatan esta medida Porque creen que no se cumplió Con lo pactado Que era un alcance el día 24 del 11 No se pudo realizar Bueno, primero tenemos que establecer Si la provincia de Buenos Aires Es una provincia pobre Que entonces Dios decidió Que los que habiten la provincia de Buenos Aires Vivan penurias O es una provincia rica De cuyos recursos No solo se toma Para otras provincias Que por ahí no son tan ricas Que eso estaría bien Porque nosotros somos parte de un país Sino que además Esos recursos se toman Para otras cosas Que no tienen que ver En el bienestar de los bonaerenses Los gremios calientan la transición Pero Vidal no se deja marcar la cancha Y ya salió a contar su plan Para tener un fin de año en paz Primero diría Pensando como siempre en la Argentina Tenemos un reflejo complejo De 20, 21 de diciembre Previo a las fiestas Vamos a hacer seguramente Un operativo social y de seguridad Las dos cosas Bueno, muy bien Ahí está el primero De los informes del día Ya está Rosario con nosotros Que estaba llegando En un ratito Gracias Anita Muy amable ¿Cómo está? Buenos días Buenos Aires ¿Bien? Muy bien ¿Contenta la mañana? Me encanta Y por ahí veíamos la declaración De Udoqua Miguel Díaz El titular de Udoqua Que lo tuvimos nosotros también Y estuvo hablando un poquito Acerca del paro Que llevó adelante hoy Claro Hoy hubo paro de Udoqua En un ratito va a venir Seguramente gente de Udoqua Saludamos a Mauro Solano Analista político Experto en transiciones Gracias por estar Mauro Muy amable Guillermo Gritos También nos acompaña Intendente electo Chivicoy Gracias por venir Guillermo Muy amable Gracias por estar Y felicitaciones Gracias Y está Néstor Pitrola Diputado nacional electo Del frente de izquierda Gracias por estar Pitrola ¿Qué tal Néstor? Gracias a vos Gracias por venir Bueno a ver ¿Puedo arrancar con Mauro? Porque no ha habido muchas transiciones Aparte el experto en transiciones No hemos tenido demasiada Y no sos un tipo demasiado grande Es decir No, no, no Pese a que me conservo bien No soy muy grande No, en realidad El experto en transiciones Tiene más que ver Con el título del programa Parece que es demasiado humo Yo soy politólogo Soy politólogo Y... ¿Cuál es tu relación Con las transiciones? Mi relación con las transiciones Es, soy director institucional De un think tank De la provincia de Buenos Aires Que se llama Goberneo Y hace un año Que venimos estudiando La cuestión de las transiciones Previendo que en agenda Íbamos a tener Probablemente Lo que está sucediendo ahora Digamos una de las transiciones Más grandes de la historia A nivel municipal Con un montón de... La provincia que hoy Hasta el 87 Para ver una... Exactamente La provincia 28 años ¿No es cierto? Y bueno A nivel nacional Después de 12 años De kirchnerismo Y lo que hicimos Básicamente Fue estudiar Casos comparados En la región Y a nivel internacional Y ver de qué manera Podemos prepararnos Para la siguiente De una manera Un poco más ordenada Y cómo se viene Y cómo se viene la transición ¿Cómo la ves ahora? Porque aparentemente A lo que es nación Casi no hay transición Sacando randazo Que es el único Que está hablando Con quien lo va a suceder En el cargo A nivel provincia Protocolar ¿O le marcó la cancha A Macri? En definitiva Yo creo que Macri Fue con una agenda Que Cristina no estaba No quería hablar Con voluntad de hablar Igual de protocolo nada Porque no había ni foto No había absolutamente nada No, protocolar digo En el sentido De preparar el acto Es la excusa De preparar el acto Del cambio de poder A ver, Néstor Yo tengo la idea De que fracasó La reunión Macri-Cristina ¿Por qué? Él fue a pedir La renuncia Del jefe del AFCA Sabatella Del presidente Del banco central Banoli Y de Gil Jarbo Y de Gil Jarbo La jefa De los fiscales Ahí tenemos Un planteo Que la presidenta Ignoró por completo Y yo ahí Hago nuestro análisis Político Yo creo que la transición Es complicada Por un motivo Está en demolición Un régimen de poder personal Que es el de Cristina Kirchner Y el exiguo resultado Del balotage Que son menos de 3 puntos Que si lo mirás es uno Porque si uno saca el otro Es un exiguo 2,6 2,6 6,7,8 Y el otro Aumenta 1,3 Lo pierde el que Es muy exiguo El resultado Y evidentemente El kirchnerismo Se ha aferrado A estos lugares Que fue conquistando En el Estado Para prolongar Una lucha Un poder político Lo que fuera Que no es Que creamos Que lo va a prolongar Porque de aquí Pero usted lo que está planteando No fue una transición No es que fueron a ver Cómo va a recibir el gobierno Uno o el otro Fue con propuestas Directamente Macri Que quería ciertos puntos Quería Claro Puntos claves Que el kirchnerismo Ha preparado Como un campo minado Y creo que la crisis Que marca toda la transición Es este problema De la caída De un régimen de poder personal Eso era lo que se hablaba Todavía Eso era lo que se hablaba Pero realmente No se sabe Cuál fue el planteo de Macri Porque nunca se lo pudo hacer Porque también quería saber Los números que hay En el Banco Central También quería saber El tema de la deuda Quería saber Cómo estaban los municipios Y la contestación de Cristina Es Veníte el 9 Que arman acá Los equipos técnicos Hablan con los ministros Los números del Banco Central No ha habido precisiones De todas maneras Con la reunión Te quiero decir algo Ni Mauricio Macri Ni Cristina Fernández de Kirchner Han dado demasiadas precisiones Macri fue un caballero Y dijo Que no fue satisfactorio Pero vos estás poniendo Pero vos estás poniendo Un marco de esa reunión Con tema Con agenda Que desconocés Si se tocó o no O vos hablaste Con Mauricio Macri No, no, no Él dijo que quería tratar Disculpame Fueron todos los trascendidos Que Tampoco fueron trascendidos Porque el propio Macri Dijo que iba a llevar eso Porque después la presidenta Dijo otra cosa La presidenta siempre dice Lo que quiere Partamos de esa base Voy a decir algo Que le va a interesar a él Mirá Este asunto De los números del Banco Central Maxi Pérez se llama Radio Provincia A la mañana El Partido Obrero Lo viene El que viene llorando Desde hace varios meses Lo viene marcando La quiebra Del Banco Central Con los números Desde antes del 9 de agosto Desde antes de las PASO Dijimos El Banco Central Está quebrado Explicamos por qué La deuda Que es equivalente A los depósitos El hecho de que No hay dólares reales Reserva cero Negativas Macri Conoce los números Del Banco Central Lo que pasa Que ha empezado El viejo verso De los gobiernos Que asumen Dice Quiero ver Con qué me encuentro Todos sabemos Con qué se encuentra El problema Es que está empezando A justificar El ajuste Ahora Estamos entrando En el terreno De lo cual También pertenece Al informe Paro de judiciales Tenemos también Los estatales Los docentes Que decíamos hoy Bueno Ese es otro aspecto De la crisis Si vos no le pagás El sueldo A los docentes Como hizo Giolli Durante los últimos Tres años Que todos los meses Hay 10.000 Que no cobran ¿Qué va a decir El gremio docente Cuando sube La nueva gobernadora? Mire Lo primero que queremos Es cobrar Todos los meses Sí, pero por qué Un paro ahora Que no puede modificar Absolutamente nada Es un paro de Udoja Es un sector Totalmente minoritario Los chicos hoy No tuvieron clases Por algo que no sabemos Hacia dónde va Los sutevas combativos Le pidieron reunión a Vidal Dijeron Nueva gobernadora Gobernadora Dialoguemos Le pidieron reunión No, Dijas también dijo Que estaba esperando La reunión Yo le pregunté Incluso le digo ¿Por qué? Mañana hay una concentración Contra la legislación Que tiene que ver Para que Ahora te acomodamos El micrófono Se está escuchando Ya vamos con Las transiciones Atención Guillermo ¿Por qué está el clima Tan caldeado? Habiendo elegido Nuevo presidente Yo creo que Los paros en este momento Como bien dice Ana Ortiz Se llama Buenos días Buenos Aires América 24 En ningún sentido Me parece que Hace 12 años Que gobierna El kinerismo 8 que gobierna La provincia Estamos a 9 días Desde que asuma La nueva gobernadora Hay que dejarla asumir Y darle un plazo razonable Para que se reúna Para que atienda A los gremios Para que planteen Cuál va a ser Su agenda Cuál va a ser El aumento Que les otorga Y tiene razón La gobernadora Que en diciembre Siempre hay algún ruido Social Esperemos que se pueda Contener Fundamentalmente Desde lo social Ella dijo Desde lo social Y de la seguridad Pero ahí el informe Decía Los gremios Calientan La transición Cuando un gobierno Llega Y el vicegobernador Electo dice Que va a echar personal La gobernadora Que no puede pagar Los sueldos Y que tiene que reforzar Con policía Para evitar los saqueos No calientan los gremios La transición A ver Rosario Todos los años Los gremios En diciembre Fines de noviembre Principio de diciembre Plantean que Se tiene que apostar En el nuevo presupuesto El siguiente año A las políticas sociales Y a garantizar Las políticas públicas Con los trabajadores En condiciones dignas Y con salarios dignos O sea Todos estos gremios Están en este momento No es porque sí Están en este momento Porque se está planteando El presupuesto Del año que viene Y además se está planteando Como bien decía Maxi Que no se sabe Con qué se va a encontrar Y ya están anticipando Un poco El posible ajuste Que en tal caso Se lo van a querer Machacar al gobierno anterior ¿No? Bueno Los gremios salen bien Salen en el momento Yo creo que salen en el momento Justo para decir Acá Pero volvemos a la misma A la misma discusión De siempre Tratándose de gente Que trabaja con chicos Podría tener una cuota De responsabilidad Y pensarlo dos veces Yo soy diputado No es un paro de recolectores De basura Que te queda la basura Pero además El presupuesto No está presentado Yo soy diputado Me voy de la Cámara de Diputados Entre unos días Sin tratar el presupuesto Algo que está bien ¿Qué es el presupuesto? Bueno El presupuesto anual Todo lo que va a gastar Y lo que va a recaudar La gobernadora O lo que piensa Que va a gastar Y que va a recaudar Lo va a presentar Después que asuma ¿Y es importante el presupuesto? Por supuesto Es la ley central ¿Después se le da bolilla? Es importante que las organizaciones Perdón Sociales y sindicales Después me pasa eso Después yo a mitad de año Me dicen No porque el presupuesto No se respetó Entonces para qué hicimos Tanto lío Son dos cosas distintas La ley de presupuesto Y la ley fiscal impositiva Son fundamentales Para que el gobierno Pueda llevar adelante Todo lo que tiene que llevar adelante Ahora Si no se respeta O se subejecuta Bueno Ahí está el pago Que le hizo la sociedad Ahora A Scioli Por no ejecutarlo A nivel nacional Donde el presupuesto Se presentó Cumpliendo los plazos Más o menos establecidos Se criticó Que se había presentado Condicionando al futuro gobierno En la provincia de Buenos Aires Donde se esperó A tener un gobierno electo Y avanzar Después de la transición Se está criticando Que no hay tratamiento Es difícil Pero se puede modificar Se puede modificar El presupuesto Que se votó en capital A mí me parece Que hay muchas de las cosas Que estamos planteando Que tienen que ver Con una coyuntura política específica Como planteaban acá Los colegas Y hay un fondo Un trafondo institucional El tema de Si se respeta O no la ley del presupuesto Eso tiene que ver con Qué tanto valor Le damos a las instituciones Y el tema de las transiciones Tiene que ver con eso Porque yo pienso Vos estás laburando La transición Y tenés paro por todos lados Entonces es que es muy complejo ¿Por qué en otros países Funciona el modelo de transiciones? ¿Cuál es? Están cristalizadas Están institucionalizadas Hay procedimientos Acá depende de la buena voluntad La presidenta dijo algo Después de la reunión Con Mauricio Macri Después de otro día Habló Dijo algo Dijo Tenía miedo Se lo notaba nervioso Yo le expliqué Que hay un protocolo Para la transición Que esto está normado ¿Es así en Argentina? ¿Hay un protocolo Para la transición? No Lo que hay es el protocolo Para el día Del traspaso del poder Pero digo El punto al que estamos tratando De hacer foco nosotros Para poner el tema en la agenda Es que hay que trabajar Más allá de la foto Que es muy importante Lo simbólico ¿No? El traspaso De la banda Del bastón y tal Pero en realidad Hay cuestiones que tienen que ver Con la gestión cotidiana Del Estado Con continuidad de políticas públicas Y otros temas Que sobre todo Los intendentes Hoy charlábamos Fuera de cámara Municipios que quedaron Prácticamente a narca Eso decía Koshi hoy ¿No? Comentaba que tenés complicaciones También ¿La sensación cuál es? En Bransen No, es que es tremendo En Bransen La sensación es que en este momento O desde las elecciones Hasta el 10 de diciembre No hay intendente O lo mismo pasa que en La Plata Esa es la sensación que hay Es lo mismo que pasa que en La Plata En la esquina de mi casa Hay una pila de basura Pero no te miento De esta altura De tener un metro ochenta ¿Y cómo se puede hacer con eso? No tienen teléfono Porque es muy difícil Para que acá tenemos Un intendente electo Hay un tema central Muchos intendentes Han optado por Dejar tierra arrasada Para el que entra No es mi caso Para ser honesto El intendente me ha abierto las puertas Darío Esperanza Estamos hoy revisando Todas las áreas municipales Pero es lo correcto Lo que dice el experto es cierto O sea, la foto del 10 de diciembre Barro Pero nosotros Nosotros tenemos que Bueno Nosotros tenemos que revisar todo Antes de firmar el acta de traspaso Porque si no Yo en el acta de traspaso Voy a hacer una acotación De que no vi nada Y que iré a revisar después Lo que corresponde Lo que estamos haciendo ¿Cómo es el acta de traspaso? Tiene que firmar en el acta de traspaso Que el municipio lo recibe Un inventario de todas las áreas Que muchas están descentralizadas En un municipio chico O mediano Como el mío De 80.000 habitantes Imaginate lo que es Hacer un traspaso en Quilmes O hacer un traspaso en Lanús Y con fuerzas distintas Eso hay que hacerlo ahora Este es el momento Este es el momento Para que todos ¿Qué pasa con la basura? Porque en todos los municipios Donde hay algún tipo de tensión En la transición La basura Está en el centro de la escena Digo, lo primero El primer servicio Que se ha suspendido En Chivicó y municipal O sea que no está Tercerizado Lo siguen realizando Los empleados Bueno, acá El servicio de residuos No habituales En la ciudad de La Plata También es municipal Y sin embargo Ahora, yo creo que hay Esta transición Es muy particular ¿Por qué? Si hubiera habido Una transición en el 2011 Tenía los problemas De una transición 2011, pero que hace tanto 2011 Bueno, cuando Cristina Ganó con el 54 Que es la elección anterior Era una transición Esta transición Tiene acumulado el problema De una mega devaluación En la puerta Que es el plan De los economistas de Macri Pero en el municipio Eso importa ¿Qué va a pasar en los precios Con la mega devaluación? ¿Qué va a pasar Con las tarifas? Esto importa en los municipios Porque si hay inflación Que es el motivo Por el cual no se respetan Los presupuestos Porque el presupuesto ¿Por qué? Es un dibujo Porque después Hay el 30% de inflación Y los números Que estaban calculados Al 10% de inflación No tienen nada que ver Con la transición Pero honesto No empieza ahora La devaluación Es una transición Viene hace rato Este problema Este problema Lo tenemos desde hace 4 años atrás O más O 6 Y ya no sé En los últimos 4 años O 6 Y hoy en la transición Hasta ahora Me voy a meter un paréntesis Hasta ahora no me hablaron No me mencionaron nada De la transición ¿Quién es el de rulos? ¿Se identifica así Desde lejos? Sí Esta foto no es de Esta foto Está sacada Paparazzi de arriba del auto Así que lo tenemos Esta foto es parecida Esta es de paparazzi No fue de un perfil Que ni la foto de paparazzi Ojo que esta es de paparazzi También No está difundida No es a propósito Este es Martín Lustó Candidato a intendente De la ciudad de Buenos Aires Es la primera reunión Que tienen Después del balotaje porteño Que fue justamente Compitió con la reta Digamos Compitió con el porro Pero él había dicho Que iba a votar a Margarita Sí A ver Margarita es Macri Más o menos Todo en la misma bolsa Termina No Primero dijo que votaba Sanz En las primarias En las primarias lo votaba Sanz Y después iba a votar a Margarita Si Sanz no llegaba O sea que Y ahora Si a ninguno de los dos Le puede dar trabajo Fue el que ganó Para que le dé trabajo ¿A dónde podría ir Lustó? ¿A dónde calzaría bien Lustó? Algún área económica Algún área económica Claramente Claro es económica El Banco Central no puede Porque si hay otros Este ¿Qué queda? No sé ¿Un área complicada? ¿Eh? ¿Un área muy complicada? Vos tenés datos me parece entonces Y algo tengo A ver Recordemos que Martín Y actúa Necesitan acomodar números Es lo único que te digo ¿A dónde? Hay que acomodar números ¿A cultura? Martín Lustó Es el responsable De la De las Va a reemplazar De las retenciones móviles De las retenciones El de espelote Sí El de El grande espelote Y recovemos el gesto de Moreno A Marcadino Si va a tomar venganza de Moreno Yo creo que cultura Tiene Pará, pará Uy Tiene datos en serio Pitrola Cuidado Que sabe en serio ¿A dónde se puede? Para mí suena al INDEC Secretario de Comercio ¿Al INDEC? Para mí sí Martín Lustó en el INDEC Para mí sí Bueno Como secretario de Comercio No lo veo Ahí ya le hago un pedido Indexación de los salarios Pero yo todavía no lo sé Todavía no entiendo Todavía no tiene Ni una de las que adentro Vos sabés que tiene Una gran importancia Los sindicatos Deberían estar reuniendo A Zambiegas Para un pliego Para que la crisis No la pague el laburante No sé si me entendés El problema es el impuesto A las ganancias Por supuesto Pero eso son un millón y medio La crisis La venimos pagando Los laburantes Hace rato Bueno y ahora Si te viene una mega devaluación Y un tarifazo Y en los últimos 10 días La venimos pagando el doble Les cuento Por supuesto Están diciendo Que la semana que viene El precio del pan Se va a 30 pesos Porque la harina Se fue al doble Están descontando La devaluación En los precios En la cadena comercial Cierro paréntesis Pero el aumento De la harina Esto es clave Tenemos un informe De aumentos Y demás Deme un segundo Quiero cerrar paréntesis Y hablar un poquito De la transición En la provincia ¿Sí? Puede ser No, hace unos días atrás El Ministro de Asuntos Agrarios El Topo Rodríguez Salió a decir Habló acerca de la buena transición Que lleva adelante Daniel Scioli Con María Eugenia Vidal Producto de la foto Dijo que puntualmente En su ministerio Es una buena transición Ya se han reunido Con Sarkis Que es el ministro Que va a asumir A partir del 10 de diciembre Pero habló de la necesidad De un protocolo De transición Dijo Es necesario Seguir algunas cuestiones Que uno debería hacer Por sentido común Pero evidentemente En algunos lugares No se hace por sentido común No sé si es un tiro Por elevación arriba No creo Pero bueno Habló de eso El protocolo de transición Lo que hubo en la provincia Fue una foto Fue como todo más gentil Y lo que pasa Que también en la provincia No hay gabinete confirmado Hay áreas sin confirmación Y en realidad Suena Más que transición Hay varios funcionarios Que han recibido Un convite Para continuar Por lo menos Por un par de meses E incluso En área sensible Iván Budazzi En Arba Ignacio Crotto En turismo Está comenzando La temporada Ninguno que haya venido Pero no han venido Pero no han venido Demasiado Y Gustavo Ferrari Más que Gustavo Ferrari Mauro No, que a colación Quería traer Digamos Más allá de que en el caso De la provincia Haya sido Quizá con el tema De la foto Y tal Más protocolar No interesa No interesa tanto Que haya un gabinete Ya designado La experiencia internacional Demuestra que Los candidatos Electos Digamos En el caso De Vidal Y de Scioli Como gobernador Pueden establecer equipos Digamos Que después No por eso Tienen que ser Miembros de su gabinete En el caso De Estados Unidos Que es el caso Extremo Ellos empiezan Un año antes La transición Con los equipos De los candidatos Presidenciales Y tienen Un comité específico Con presupuesto Con personal De la Casa Blanca Que está dedicado A preparar a los equipos De los potenciales Entrantes Acá en varios ministerios Lo que me dijeron Es que no apareció nadie No, acá lo que tienen No apareció nadie Ministerio de Trabajo Martín Zabatella Por ejemplo Sí, Ministerio de Justicia Por eso digo Hay otra manera de trabajar No apareció nadie En Provincia de Buenos Aires O con la voluntad O de esperar justamente A quienes son los interlocutores No a los ministros del Senado A ver, Tichandro En el Senado de la provincia Pasan lo mismo Porque ahora Es la Asamblea Legislativa Que la ordena La preside El presidente del Senado En su rol de vicegobernador Y los empleados Estaban hoy Sin instrucciones Tengo informe también De la legislatura De lo que va a pasar ¿Algo por acá de este tema? A ver El kirchnerismo Es como el mal inquilino Como ese inquilino malo Que lo tenés que desalojar Prácticamente a la fin Y cuando se va Te destroza todo el departamento Te destroza toda la casa Eso es lo que estamos viendo Con la transición Convengamos que la transición De la provincia No es fácil No es fácil Todas las áreas Están destrozadas Así que Y pero Alguien se está reuniendo Imagino Alguien está teniendo Los que vengan A hacerse cargo De distintos ministerios En seguridad Que usted es una persona Que sabe mucho de seguridad Ya está definido Han tenido actos juntos Gracias Somos dos expertos hoy Entonces Lo que dicen los medios Es que está trabajando Ritondo en conjunto con Granados Sería muy bueno Que así ocurra Porque el área más Se puede ver Y lo que dicen Es que estarían confirmando La cúpula de la Bona Ere Pablo Grisi Sería el nuevo jefe Hasta acá Confirmando la cúpula De la Bona Ere Eso es mentira Pitrola esta semana Yo creo que es una mala noticia Para la provincia Esta semana Retiraron a todos los comisarios generales Retiraron A todos los comisarios generales De la promoción de Mágin Los retiraron O sea que la cúpula De la Bona Ere Va a ser otra La cúpula fue retirada Completa esta semana O sea los ocho generales Que quedaban De la promoción de Mágin Fueron todos retirados Pero fueron reemplazados Yo entiendo Fueron reemplazados Si son retirados No pueden seguir trabajando Yo entiendo que Quedó Mágin Hasta que asuma La nueva gobernadora Y que el jefe de policía Va a ser otro ¿Quién sería? ¿El comisario general Pablo Grisi? Gracias Es uno de los que se menciona Y tiene todos los pregaminos Para hacerlo ¿Dónde está ahora? ¿En qué departamental? No, no Se pierde Porque son cosas Que es un policía Que va a ser el jefe de la fuerza Sí Usted dice que va a ser El jefe de la fuerza A nivel municipal Está bueno destacar El caso de Chiviricoy Está bueno destacar El caso de Chiviricoy Porque todos los intendentes Que entrevistamos En Comia Noticias La transición fue mala Así que Hasta ahora Yo todavía no firmé el acta Lo que te digo Que hasta ahora Me abrieron las puertas La transición Con todas las áreas Es normal Tengo el número de empleados Que bueno Quiso haber una modificación En el último momento Que por supuesto No la voy a permitir Porque no va en contra mí O si no va en contra De los fondos De la municipalidad Pero le dejaron Todas las sillas Le dejaron todas las sillas Le dejaron sillas Bicicleta, auto Se termina Atención 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 Se termina el año Y suben los precios Pasa siempre Pero este año Parece que es más feroz El aumento Vamos a verlo Acompáñame Dale Todavía no cambió El gobierno Y ya subieron Los precios Bueno El aumento de la carne Seguramente lo habrás notado En los últimos días Un incremento importante Que se está dando Y está En un proceso Alcista Que Bueno Preocupa Porque no se sabe Hasta dónde puede llegar El precio de la carne Estiman Un incremento De alrededor Del 30 A 35% Lo que estamos viendo Es que están desapareciendo Los controles De la Secretaría de Comercio En los últimos 50 días Con lo cual Si no se controla El comerciante El empresario En este contexto Con una posible devaluación Que es lo que se está hablando En todos los ámbitos Generan que el comerciante El productor Las grandes cadenas De supermercados Aumenten En función de hipotéticos Futuros costos Distintos a los actuales Y después está el tradicional Por si acaso Que hace que la economía Entre en esta vorágine Que estamos viviendo estos días En el día de ayer Hubo una intimación Por ahí en la parte Más sensible De lo que tiene que ver Con el consumo Que fueron Con el tema De los medicamentos Con los laboratorios En donde hubo Una suba Tal vez injustificada También hubo En los sectores Más sensibles Vinculados A los precios cuidados Donde también hubo Un aumento En algunos sectores Vinculados con ellos Y aumentó bastante Está aumentando Cerca de un 20 Hasta un 25% Esos que cantan ellos Un 2, un 15, un 17 Está hasta un 25% Lo que se paga En pie en el campo Repercurte en los frigoríficos De los frigoríficos Al mostrador Y de los mostrador A Doña Rosa Aunque varios productos De la canasta básica Están más caros Los pequeños productores Avisaron que no tienen Nada que ver Y ya pidieron Recomponer el diálogo Con el gobierno En la puerta de InfoCielo.com Productores de la Federación Agraria Argentina Pertenecientes al Norte Bonaerense Y el Sur de Santa Fe Advirtieron la existencia De maniobras relacionadas A aumentos de precios Que podrían afectar A los consumidores Y aseguran No formar parte De esas especulaciones La incidencia del dólar En los costos De lo que es canasta alimentaria En el mejor de los casos Puede ser un 20% No más de eso ¿Por qué? Porque Argentina Es un país que produce Desde la materia prima La procesa La industrializa Incluso la exporta La comercializa y la exporta No es un país importador De insumos Como pueden ser Algunos países europeos No es un país Es un país industrializador No es como el caso de Venezuela Que importa todo Porque tampoco tiene industrias Así que no debería Trasladarse directamente El costo del dólar Porque Como les decía Si el 20% Es la incidencia En el costo final Puede ser un 2 o 3% Y no un 25% El tema del precio Y la escalera Hacia arriba Que va De los precios Creo que tiene que tener Principalmente Un corte importante En las próximas medidas De economía Que tomen los gobiernos Entrantes O sea, acá no hay Descontrol Estampida Hiperinflación Ni la va a ver Lo que estamos viendo Si es una aceleración De precios Habitual En estos procesos En segundo lugar De recomendarle Al consumidor Que la oferta En nuestro país Es amplia En los productos Y a lo mejor No quedarse Con la primera opción De compra Que hay distintas alternativas Quizás entender Que estamos en un periodo En el cual a lo mejor Hay que rotar A segundas y terceras marcas Hasta después Volver a primera marca Pero no entrar en pánico Porque la verdad Que no es recomendable Y como sociedad Nos debemos Un tiempo más de orden ¿Verdad? Suben los precios Y aumentan también Las presiones Para Macri Y su gobierno Hasta Daniel Scioli Salió a mostrarse Preocupado Por los dólares Y los problemas Con los precios En el mostrador Me preocupan los movimientos De precios Que se están llevando Adelante En lo cual En esta época del año Particularmente Puede alterar La economía familiar Y eso es lo que Hay que estar Muy atento ¿Y por qué Estos movimientos De precios Daniel Tiene que ver Tiene que ver con Que ganó Mauricio Macri Se están adelantando? Sí Tiene que ver Con una expectativa De devaluación O de ajustes En las tarifas ¿No? De acuerdo a lo que Se percibe Veremos Que asuma El gobierno Que sus colaboradores Pongan en marcha Una agenda De gestión Y las primeras Decisiones ¿En qué sentido Bancos? Bueno, muy bien ¿Y por qué suben Los precios? Es la gran pregunta Si esto responde Como decían algunos Los precios van a subir Deberían subir Por el impacto De una devaluación Yo me pregunto A ver A mí alguien me decía ¿Vieron cuando En las finales De campeonatos Se hacen más goles? Que nos parece Que termina el campeonato Y los partidos Tienen más goles Bueno Me dicen No marcan El gobierno A esta altura No marca Te doy otra lectura A ver ¿Qué pasa si los aumentos Que deberían tener Los productos Tras una devaluación Del 60% Como la que está proponiendo Mauricio Macri Se realizan ahora Y no con la devaluación Efectiva Ya venimos Este año tuvimos 6 devaluaciones Seis devaluaciones No te olvides Me dejá terminar Y después intervení Si en un acuerdo Con los empresarios Los precios aumentan Ahora Después yo devalúo Un 60 Un 70 Un 80 Lo que quiera Los precios aumentan A pena Un poquito Y digo No, no ven Que no pasó nada Ya habían aumentado Con el gobierno anterior Axel Kicillof Salió a decir Que va a Castigar Aquellos que Van a aplicar multas A los que aumenten Los precios 100% La harina La bolsa harina Más del 100% El aumento El aumento De 110 A 240 En un día En 24 horas Sin motivo Pero la bolsa De harina Se entiende Ahora La verdad Es que En cualquier lado Aumentó todo Vas al kiosco Y aumentó Además La cuestión Con los precios cuidados Porque te recomiendan Quizás Meterte más de lleno En los precios cuidados Para no meterse Tanto Claro Hay falta Hay falta De precios cuidados En los supermercados Si no Te das cuenta Chinos recomendaron Segundas marcas Y advirtieron Que la aceleración Se da en las primeras marcas Un 30 35% Pero los chinos No están en los precios cuidados Ahora No están en los precios cuidados Te hago una reflexión Sencilla Trigerio Se pasó diciendo Fue el gran vocero Se pasó diciendo Toda la última campaña Al balotage Que ya está hecha La devaluación Y que por lo tanto Los precios No tienen por qué aumentar Lo cual es una mentira Porque el comercio Internacional El 90% Es con el dólar oficial Si vos devaluás De 9.50 A 14 pesos A 15 O a 16 Eso va a ir Directo A todo lo que se exporta Y a todo lo que se importa Igual Pitróleo La alcantina Es un gaso A tip El trigo Es exportable El maíz Es exportable Ahora Voy a un segundo tema Macri dijo Que va a seguir Con los precios cuidados Si Si va a seguir Por los precios cuidados Es porque va a haber Inflación O porque no la va a haber Si sigue con los precios cuidados Porque prevé Que va a haber Va a haber inflación Entonces ya nos mintieron Bueno no De un día para el otro No creo que funcione la inflación No iba a crear ninguna inflación ¿Cuánto tenemos inflación? Ahora esto vale para Macri Vale para Scioli No van a creer ahora Que estoy de kirchnerista Si subía Scioli Venía con el mismo año Pero igual dijo Que va a continuar un tiempo ¿Qué inflación tiene la Argentina? A ver Un 30% Bueno Bueno No se puede bajar Bueno No se puede bajar ¿Cómo le bajan Un día para el otro? Ya sé que hubo Los dos es de valencia Lo tengo claro Que hubo esa inflación Pero ahora con una devaluación Que no mientan Que no va a haber inflación Si no Macri No hubiera hablado Los 38 puntos de inflación En la paritaria De los trabajadores bonaerenses Por ejemplo Para volver al bloque anterior Va a discutir sobre el 38% O el gobierno de Vidal Va a tomar los números del INDEC Para discutir paritaria Y van a salir a discutir Como todas las paritarias No, no Pregunto Yo pregunto Porque como hemos instalado Que es del 40% de la inflación No sea cosa Que a la hora de discutir El salario de los trabajadores Resulta que los números del INDEC Estaban bien Nosotros tenemos algo Que ver con el movimiento obrero Y te quiero decir Lo que vamos a plantear Indexar los salarios ¿Sabes por qué? Si no hay inflación Perfecto Si no hay inflación Perfecto El índice real De costo de vida Esperemos que pongan un INDEC Como la gente Porque ese es un reclamo Ya brutal Ahora Pitrola En los últimos 12 años La paritaria Permitió ganarle Porque si no hay inflación Mejor Nunca le ganas en la inflación Nunca le ganas en la inflación Nunca A ver ¿Cómo lo ganas en la inflación? ¿Cómo lo ganas en la inflación? ¿Cómo lo ganas en la inflación? A partir del 2012 Maxi Los salarios Terminaron detrás De la inflación Pero el promedio salarial Del INDEC Es 7.000 A vos me parece Que le ganaron Aquí A ver por favor Todo Absolutamente todo Porque digamos Nunca aumentaron Los salarios Estás tirando con el changuito Desde el 2003 Suben los salarios Suben los productos Suben la inflación Los salarios Le ganaron a la inflación No me parece Que no hay dinero Y esa inflación Que quieras medir En 2014 Es el primer año Es un relato Es un relato El INDEC Este Ha dicho Que el salario promedio Es 7.000 pesos por mes Es el salario promedio Del INDEC ¿A qué inflación Le ganó ese salario? A nada A ver Lissandro estaba con ganas No, no, no Un segundo Un momento Un momento Pero vamos charlando De a uno Dale Tenemos a la de sincerar La economía Me parece que es Un recurso verbal Para encubrir Algún tipo de ajuste Sincerar la economía Yo entiendo Que se quieren contestar Todo y está buenísimo No, no Yo coincido Que haya retraso En los salarios Yo coincido En que 7.500 pesos De salario promedio Es muy bajo Ahora Eso es un retraso De salario Que no tiene que ver Con los porcentajes De aumento Que a la mitad De los trabajadores argentinos No le alcance la guita No quiere decir Que los aumentos Alcanzados A lo largo De la última década No hayan estado Por encima En los niveles de inflación Son dos discusiones distintas ¿De qué inflación Estás hablando ¿De la del INDEC? No, no De la inflación real A ver ¿Qué quieras medir? Quiero salir A ver Un momento Me gustaría intentar Salir un poquito De este tema Que es muy nacional Y si podemos Meternos un poco En algo más funerense Yo te digo que es un reto Municipal No nacional En Chivilcoy Ojalá fuera 7.500 pesos El salario promedio Son 4.500 pesos El salario promedio De los municipales De los municipales De los municipales General Y 35.000 pesos El salario promedio De los funcionarios Entonces Los que sí le ganaron Inflación Son los funcionarios Que aumentaron En estos últimos 3 años El 400% de aumento Mientras los empleados Estuvieron en 4 años El 100% De aumento Entonces Honestamente Yo no sé Con qué índice Lo me dice Yo no creo Que el trabajador Le haya ganado A la inflación ¿Cuál fue la inflación Del 2012-2013 Brito? Lo tuyo Con el 2012-2013 Si en 4 años Los trabajadores municipales Aumentaron 100% El salario Y el 2014 La inflación Fue de 40 Pero los 3 años anteriores Si tenemos un 60% De inflación Al cual Se le ganó Ah, pero está sacando 20 en 3 años 20 en 3 años ¿Dónde? No, no Está 20 por año 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 A ver, Anita No, le pregunto Le pregunto a Brito Vamos, con preguntas Me gusta Si el salario De los últimos intendentes Aumentó tanto en Chivilcoy Que supera la inflación Si se va a bajar el salario En el caso de llegar Bueno, yo llego El intendente no Estoy hablando De los secretarios Y los directores Que ganan El 1000% De lo que ganan Los empleados ¿Y cómo se soluciona eso? No hay que liberar Para abajo Hay que liberar Para arriba ¿Cómo se soluciona? Hay que levantar El salario De los trabajadores A los municipales Y es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Por supuesto Le digo Cómo lo voy a hacer yo Rápido Y no sé Si todos los municipios Están en la misma condición Yo tengo 108 Funcionarios municipales Que relevo Y voy a designar 50 ¿Qué ahorro me permite Esa designación De menos de la mitad? 18 millones de pesos Por año En mi primera gestión O en mi única gestión Si la gente lo decide Son 72 O sea que va a despedir Son 72 No, no, va a despedir Funcionarios No, no, no Funcionarios 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 que se van No va a tomar Pero hay que reemplazar Es fundamental aclararlo Que no voy a despedir a nadie Empleado de planta Transitoria o permanente Tiene total estabilidad Si trabaja Lo que usted dice Funcionarios que se van Funcionarios que entraron Con el intendente Como entraron los míos Y se van conmigo Y estos se van con el intendente Usted entra con menos Yo entro con menos de la mitad Esto que permite Una obra de 72 millones de pesos 72 millones de pesos En los 4 años de gestión Si no habría un peso de aumento Eso es lo que hay que hacer En toda la administración pública Bajar la cantidad De funcionarios Que están ganando fortuna A menos de la mitad Mientras los empleados Menos de la mitad Y me sobra para gestionar Yo quería preguntarle a Brito Por ahí después Termino de charlar Me quería preguntarle a Brito Porque se habló mucho Todos estos años De que Randazzo En su condición De funcionario nacional Había puesto mucha plata Había llevado muchas sobras A Chivicoy Y es cierto Y es cierto ¿Y por qué perdió El candidato de Randazzo? Por lo que usted estoy diciendo Porque había 108 funcionarios Y la gente estaba asqueada Porque el empleado municipal Votó el 90% Mi lista Porque cobra 4.500 pesos Y ve que los demás Se enriquecen Porque el dinero Que mandó Randazzo Se utilizó Para polideportivos Que se cayeron Para centros cívicos Que no se construyeron O sea Separo a Randazzo De quien ejecutó Estas obras O sea Randazzo La verdad Que a los chivilcoyanos Le tenemos que hacer un monumento A quienes ejecutaron La plata que mandó Randazzo Que ya lo decidió la gente Perder Randazzo A la municipalidad de Chivilcoy Era impensado Hasta que bueno La gente se asqueó Todo esto También forma parte De las transiciones Los aumentos de precios Es como que está todo Medio mezclado A esta altura No sabemos los argentinos Ni los bonaerenses Donde estamos parados Es que en realidad Hay determinados niveles De incertidumbre Que se manejan A partir de estas transiciones Pasa en otros lugares Esa incertidumbre A pesar de que se Trabaja mejor la transición En general En general en América Latina Donde tenemos modelos Presidenciales Digo No solo a nivel nacional Sino que se replican A nivel subnacional Provincial y local Con una figura ejecutiva Muy fuerte Los recambios son Más o menos traumáticos Hay excepciones Digo En Chile En Uruguay En Brasil Ha habido transiciones Muy ordenadas En Brasil La protocolarizaron Fernando Enrique Cardoso Firmó dos o tres decretos Antes de irse Constituyendo comités Para intercambiar Información con Lula Esa también Era una transición Complicada De dos modelos Muy distintos Y esto que dice En este caso El Intendente Electo De municipios A donde se encuentra Con números raros Con cosas Eso pasa también Bastante En la provincia de Buenos Aires De los 135 municipios Super poblados A ver Yo ahí Tengo un punto Por ahí para disentir No en el caso Particular del municipio Por supuesto Que lo conoce Mucho mejor que yo Pero sí creo Que hay una discusión De fondo Que hay que dar Que no tiene que ver Solamente con la inflación De funcionarios De una estructura Como para solucionar Digamos La cuestión Salarial O de profesionalización Del servicio civil Municipal Provincial o nacional Creo que es un buen Si querés Un buen gesto De cara a la ciudadanía Pero con eso No arreglamos el problema Tenemos servicios civiles Deficitarios A nivel municipal A nivel provincial A ver cómo es eso Claro Digamos Los municipios Con sus plantas De funcionarios Y de agentes En muchos casos No están preparados Para resolver Ver las demandas ciudadanas Por falta de incentivos De capacitación De salario Vos no le podés exigir A una persona Que cobra 4.500 pesos ¿Tiene que ver con que las transiciones Sean como son? La gente no siente O parte de la gente No siente que las instituciones No les solucionan los problemas No las representan Se preocupan de las transiciones ¿Cuál es el planteo? Porque no lo termino de entender De que la gente Que labura en el municipio No está preparada Para gobernar No, no, no Para gobernar Porque los cuadros de gobierno Son los cuadros que entran Digamos El intendente y su equipo El servicio civil Son los agentes públicos Digamos De planta temporaria O permanente Que tienen que llevar adelante La gestión cotidiana En el municipio Y ejecutar la política Y ahí no hay una preparación Digamos Es que no es que no la haya Digamos En algunos casos Hay cuadros técnicos Muy formados Y demás No hay predisposición Por lo que cobran Para atender bien a la gente Es que es muy difícil ¿Qué incentivos le podés generar? Ninguno Con 4.500 pesos Ninguno Ahora, este fenómeno En la provincia Tiene que ver con que Recambian 70 y pico Porque yo tengo la sospecha De que las transiciones Bonaerense En los distritos Han sido igual de desordenadas Siempre Lo que pasa es que En esta oportunidad Hay un recambio enorme Que hablamos Porque es un recambio montón Y sí Por eso El objetivo nuestro Es a trabajar En las transiciones Que sean cada vez Más protocolizadas Así que no tengas No solamente décadas Dos décadas Yo creo que nos perdemos En un debate formal Mirá Dilma se sucedió A sí misma No puede haber Transición más ordenada Y hoy Brasil Es un incendio 4,5% Bajó el Producto Bruto El último trimestre Un ajuste fenomenal Pero eso no tiene que ver Con la transición Eso tiene que ver Con la decisión política Pero eso tiene que ver Lo que hoy pasa En la Argentina Y en la provincia de Buenos Aires Con medida equivocada No tiene arreglo No tiene arreglo Cada municipio Ni la provincia Si acá no cambia El esquema tributario Por el cual El 78% De la torta De recaudación Se la lleva a la Nación Después Eso no se arregla Con funcionario Hay que mejorar El salario a todo Hay que terminar Con la precarización laboral Tenemos que tener Una provincia Que haga obras Es la provincia Que menos obras hace Con más impuestos internos Esta realidad Tiene que cambiar Y este es un gran Problema económico Te digo una cosa Macri dijo Que va a haber Armonía Entre la Nación Y la provincia Porque está Vidal Yo quiero ver Qué va a pasar Con la recaudación Tributaria Quiero ver Qué va a pasar Y con la inversión En la provincia Quiero ir con Otro tape También interesante De legislatura Así que quiero saber También eso Dígame Qué decía recién Respecto a este tema Al tema este De lo que estábamos Charlando y discutiendo Claramente Claramente Hay municipios Que hace 25 años Que están gobernados Por la misma persona Y ahora cambian Un signo político Distinto Entonces es muy complicado Para el que entra Para Diego Valenzuela En 3 de febrero Para Molina En Quilmes Va a ser muy complicado Hay municipios Que nacieron Con un intendente Y estuvieron Durante mucho tiempo Cariñino Lleva toda la gestión Desde que se dividió General Sarmiento Gracias Mauro Por venir Muy amable Acuerdo masismo Cambiemos en la legislatura Y esto también Por supuesto Nos va a llevar A discutir Algunas cosas De la legislatura nacional Tenemos a un diputado nacional También para charlar Acompáñame Dale vamos Con las cámaras De diputados Y senadores Divididas El oficialismo Ya empezó A atender redes Hacia otros espacios Y encontró Un aliado En el masismo La silla En el directorio Del banco Provincia de Buenos Aires Que corresponde A la oposición Lo va a tener Mario Meoni Que está dejando La intendencia De Junín El próximo 10 de diciembre Hombre del frente Renovador Ex radical La presidencia De la cámara De diputados De la provincia De Buenos Aires Para Jorge Sarguini Ex ministro de economía De igualde En la provincia De Buenos Aires Exacto Dos años al frente De la cámara De diputados Y los otros dos años Del mandato De María Eugenia Vidal Un hombre De María Eugenia Vidal Me parece una cosa Bastante sencilla Hay un acuerdo parlamentario Hay un número suficiente Para ese acuerdo parlamentario Que se vota cada dos años Con lo cual Me parece una cosa Muy del parlamento Digamos Que Con cosas diferentes Por ahí Como no hubo cambios Tan trásticos Pero cosas que hemos hecho Hace 6, 8, 10 años atrás Diputados de Cambiemos Y el frente renovador Trabaron un acuerdo En la legislatura Para avanzar En un paquete De medidas Que incluye Terminar con la reelección Indefinida de intendentes Eliminar las boletas De papel Y diseñar el presupuesto De 2016 ¿Qué le va a dar a cambio? El frente renovador Les va a apoyar La ley de ministerios Le van a apoyar El presupuesto Y dicen Que además Sacaron una ley Para terminar Con las re 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 De los intendentes bonaerenses Y también para habilitar El gobierno electrónico Que es De ese tipo de medidas También De alto impacto Y que es De riesgo muy bajo Vamos a conocer muchas En los próximos días ¿No? Nosotros vamos a intentar Darle gobernabilidad Es más No vamos a intentar Se la vamos a brindar La gobernabilidad Todas aquellas cosas Que ellos propongan Que estén bien Que sean beneficiosas Para los vecinos bonaerenses Nosotros lo vamos a hacer Y en donde Veamos que no Se hacen las cosas Correctamente Propondremos Otra cosa Y bueno Y si no lo aceptan Estaremos En la breve frente Después de varias semanas Sin actividad La legislatura bonaerense Volverá a funcionar Mientras tanto Sargini mantiene El silencio extremo Y algunos De sus compañeros De banca Se distancian De Vidal Nota De InfoCielo.com Moró Salió a respaldar A Sargini Pero aclaró Que el masismo No hará Un co-gobierno La diputada Provincial Del Frente Renovador Aseguró Que su compañero De banca Haría una excelente Gestión Al frente de la Cámara Pero aclaró Que no están Discutiendo Cámara Bueno, muy bien Ahí estamos Lo sumamos a Gustavo Salcedo Secretario General de Udova Gracias por estar En un ratito Vamos a charlar Del paro de hoy Me va a contar un poquito De lo que sucedió En la jornada de hoy Antes hablamos Del informe ¿Qué va a pasar En la legislatura? Usted se va Pero... Yo me voy Y también se va Cecilia Que es diputada nacional Para aclararlo Que no va a estar En el mismo bloque Que Jorge Sargini La verdad que para mí Sería una excelente noticia Que Jorge Sargini Sea el presidente De la Cámara Y creo que para la propia Cámara Horacio González La ha conducido muy bien Ha logrado todos los consensos Para aprobar las leyes Fundamentales Que necesitaba este año La provincia Y creo que Jorge Es la persona indicada Para conducir Ahora, ¿no es raro Que de otro espacio político Sea presidente? ¿No se diluye El Frente Renovador Teniendo que garantizarle El cuorum Y la aprobación De los proyectos A la gobernadora? No, le va a garantizar Como dijo Massa Y como decimos todos Nosotros tenemos diputados Por supuesto Mi hermano es diputado Por la cuarta sesión Javier Miñaki Y Valeria Arata Son diputados De mi sección Y van a votar solamente Lo que sea beneficioso Para los bonaerenses No es que le van a dar cuorum Lo que dijo la autoridad Proyectos de alto impacto Y bajo costo Por ejemplo El presupuesto Que recién mencionaba El informe Necesita dos tercios Para ser votado Y el endotamiento también O sea que no hay cansa Pero ahí va a quedar ¿El rol opositor No se lo regala El Frente para la Victoria? ¿Cómo? ¿El rol opositor No se lo regala El Frente para la Victoria? No, porque Está claro Que no es un co-gobierno Acá había dos posibilidades O Macri Le dudan todos Se rompe una especie De tradición legislativa Que tenía que ver Con que la titularidad De la Cámara Lo ocupe Claro Pues la idea inicial Nómbreme un ministro de Massa En la provincia La idea inicial Era Sarguín y Vice Y eso Sí Por ahí era Un acuerdo más A ver Abramos el juego un poquito Lo tiene que contestar La gobernadora No está mal Estamos acostumbrados A la confrontación Permanente Y a la lógica Oficialismo-oposición Me parece Que hasta Un gesto de madurez Que se pueda proponer Alguien va a tener que hacer Depositivos Cambiemos Matías Tiene 28 diputados Sumando todos los radicales Y los del PRO Va a haber bloque único En el caso de que haya bloque único Lo tendrán que decir A nivel de la ciudadanía Le faltan 20 diputados Para el quórum Para el quórum Y para la presidencia Y para cualquier Y le quedan dos caminos A ver si los entiendo Ustedes lo que van a hacer Es presidir una legislatura O un gobierno de otro espacio Totalmente ¿Y qué es el presidente De la legislatura? ¿Qué hace? No, la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados ¿Qué es lo que hace El presidente de la Cámara de Diputados Distinto a otro diputado? ¿Qué marca la agenda? Tiene que marcar la agenda Tiene que lograr el consenso Para que las leyes se aprueben Entonces más o menos Hay una sintonía con el gobierno Pero en este caso Pero no van a ser solamente Leyes del macrismo Va a haber leyes nuestras Va a haber leyes Del Frente para la Victoria Como este año se aprobaron Hubo leyes de izquierda Que la aprobamos a Castillo O al diputado Que lo reemplazó A ver, pero si yo no entiendo mal Por lo que me dicen Le dejan un poco Le ceden un poco el terreno Al Frente para la Victoria Para que se posicione Enfrente de los dos espacios Pero el Frente para la Victoria Ha perdido las elecciones Por supuesto que va a ser oposición Como antes lo éramos nosotros O sea, como antes lo era O sea, ustedes no son más Quedó claro que no son más Yo soy oficialismo Porque gané Chevil Coy Soy claro En la Cámara de Diputados Pero para calcular Maza también perdió La elección A ver Maza también perdió La elección Nosotros también perdimos Defendiendo un programa Determinado Que vamos a ir a defender A la Cámara El hecho De ir al Nosotros vamos a votar Terminar con la precarización laboral Mejorar los salarios En favor de la escuela pública Inmediatamente queremos El boleto educacional Que lo amputaron Cuando salió Pero de esta agenda Que se planteó De reforma política Ley de presupuestos Ley de gabinete Presupuestos ¿Qué posición tienen? No Presupuestos no vamos a votar Estos dibujos Que vienen votando Y que no tienen nada que ver Ni con la realidad Ni con los intereses De la mayoría popular De la provincia Yo hice un planteo De fondo Recién acá Sobre el problema Presupuestario Ahora Reforma política Vamos a boleta única Electrónica Nosotros la votamos Mañana Y el tema de la reelección De los intendentes Y a los legisladores En contra Votamos a favor Que no haya reelección Te quiero decir Nosotros no somos Una votadora en contra Defendemos el programa Político del Frente de Izquierda Por eso bajaron Usted bajó la legislatura Nacional el otro día No, no estaba todavía Pero digo Por eso la izquierda Sí, dimos quórum Pero por qué Porque había Cinco o seis leyes Claves Para los trabajadores La carboeléctrica De Santa Cruz La reparación De los trabajadores Ya con lo de Santa Cruz La están salvando a Alicia A Alicia la están salvando Porque Alicia asumía Con un lío árbol En la provincia No, no Pero ahí hay Tres mil trabajadores Sí, pero le salvaron El pellejo a Alicia No, no, no A tres mil trabajadores De Río Turbio Yo tenía un compromiso Discutimos con los trabajadores De Río Turbio Porque tengo un proyecto Propio sobre la carboeléctrica Mirá si no íbamos a dar quórum Tengo un proyecto propio Presentado en común Con los trabajadores Lo de Massa con Vidal Es otra cosa Lo de Massa con Vidal Es otra cosa Que yo quiero cerrar A Macri o a Vidal Le quedaban dos caminos Para llegar a la presidencia A la vicepresidencia Bueno, el negocio de Macri Está clarísimo No, no, no Pero le quedaban dos caminos O negociaba O negociaba con la Cámpora Y le daba la vicepresidencia Con firma a la Cámpora O negociaba con Massa La gente que quiere hoy Un cambio O sea El cambio está expresado Por dos Bueno, por cinco candidatos Pero mayoritariamente por dos Massa y Macri Y es el acuerdo Que viene en la provincia No hay otra posibilidad Eso no quiere decir Tienen programas muy similares Pero usted dice Que es el acuerdo Que viene en la provincia Eso no quiere decir Que sea un acuerdo electoral Para 2017 y para 2019 Y si me preguntás a mí De ninguna manera Vamos a ir juntos Eso lo decidirá Massa Yo soy un intendente Electo Todavía no Ni siquiera soy intendente Pero para gestionar La provincia de Buenos Aires Usted ve que está Caminando una fuerza Yo creo que se necesita Un acuerdo de todas las fuerzas Ojalá el Frente para la Victoria Acompañe Ojalá la izquierda Acompañe Ojalá el FAP Acompañe Todas las leyes Que son necesarias Para el mejor funcionamiento Es un desastre Hoy cómo está La infraestructura de la provincia Cómo está la salud de la provincia Hay un montón de situaciones Que necesitan El apoyo de todas las fuerzas Le hemos pedido Le hemos ofrecido Todos los cuatro años De la gestión a Scioli Ir todos los presidentes de bloque Yo soy uno A pedir al gobierno nacional Todo lo que necesita la provincia Nunca lo aceptó Se lo hemos pedido Nosotros teníamos mayoría Toda la oposición en la Cámara A diferencia de Nación Acá éramos 48 Diputados opositores 44 oficialistas Nunca aceptó Nuestro apoyo Para ir a pedirle a la Nación Lo que necesitaba la provincia Y meto un pequeño Un segundo Meto un pequeño Volantazo de tema Pero porque me parece Recién mientras me hablaba Britos lo pensaba ¿Es refundar la provincia esto? Porque recién Maxi decía No, mirá Acá me dicen casi No, 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 acá me dicen casi Pero no digo que sea bueno No digo que sea bueno Hasta incluso puede ser mal En muchas cosas Está bueno refundar Refundar la provincia No, refundarla no Pero Recorramos la ruta provincial Y yo la recorro bastante No, ya está refundida Andá un rato A cualquier hospital Conurbano Está refundida La lógica refundacional es Y esto no habla mal de Colia Que para mí Es una excelente Contribuyente A todo lo que se ha llegado Hasta acá bueno y malo Se terminó, digamos Ahora viene algo Completamente diferente O va a haber una continuidad El problema de la idea De cambio por todo Es que cambiar Cambiar Podría significar Privatizar la salud Directamente Mejorar No, mejorarla Y eso sería cambiar Cambiarla no, mejorarla Mirá Colia es un ministro Que a las 3 de la mañana Te diría el teléfono Y te resolvía un problema ¿Sí? Sí, pero el hospital público Personalmente Pero el hospital público Es una decadencia A eso voy O sea El ministro puede ser Un extraordinario Funcionario Y persona Pero no ha logrado En este tiempo Que en el hospital de Avellaneda No entre la gente de Prepo Y te saque a un paciente Y te ponga otro Y un montón de situaciones Y le paga 10 mil pesos A los médicos 6.500 De jornada entera Hay un cambio Clarísimo en lo político Porque es la primera vez En muchos años Desde la aparición del peronismo Que el gobernador electo No es ni radical Ni peronista Sí De ahí a la refundación Me parece un exceso Lo que estoy Que se entienda Lo que estoy planteando Es el hecho de que Hasta acá llegó algo Y ahora viene algo completamente No o no Lo estoy planteando Como dos posibilidades Puede ser mejor Puede ser peor Porque también uno dice Bueno vamos a mejorar La provincia Es una completa anarquía El fondo de financiamiento educativo Que va a cada municipio No sé el número de Chivilcoy 300 millones en la matanza 100 millones en la plata Lo gastan para otra cosa Es interesante Nosotros queremos que se gasten No, no, Néstor Le aclaro algo Para que no haya Nosotros queremos que se gasten Para que no haya mal entendido Los intendentes tenemos algo Que es fundamental Que muy pocas áreas del Estado Lo tienen Que es el Tribunal de Cuenta Que te persigue Hasta abajo de la cama Y los intendentes Que han gastado El fondo educativo Para pagar sueldo Y están denunciados penalmente Y con cargo Pero lo han hecho todos Bueno, pero están denunciados Parece que no Igual no le da bola Están denunciados No es tan fácil Está bueno que meten En el tema de educación Esto fue algo de lo que pasó Respecto al paro Enunciado para el día de hoy Porque la verdad Es que en esto hay continuidad El reclamo De la gente de Udoqua Gustavo Salcedo Secretario general de Udoqua Es así Secretario gremial Gremial de Udoqua Gracias por venir Bueno, a ver Este reclamo Que están planteando 12 mil pesos Es el reclamo de Udoqua Nosotros venimos Desde el año 2005 Haciendo un análisis De la evolución De la inflación En base a distintas mediciones Que pueden ser privadas O del INDEC Y creemos De que hoy Es necesario Un básico De esa magnitud Para poder Vivir dignamente Eso demuestra Que el gobierno Provincial A través del gobernador Scioli Tiene un retraso enorme En lo que hace a salarios Por lo tanto Nosotros venimos Parece difícil Que hoy Scioli Esté pensando En darle un aumento A los docentes Estamos a Dos semanas ¿Cuánto? ¿Menos de dos semanas? Nueve días Ocho días Puede ser Que se vea esa manera Pero les puedo asegurar Que hay muchos Representantes De los distintos ejecutivos Confirma que el reclamo Es para con Scioli No es algo que se viene Nosotros hace 8 años Que está el gobernador Y siempre dijimos Que el docente Debe correr en blanco No es posible Que hoy el 50% Del sueldo De un docente Sea en negro Salcedo Pero si en 8 años No lo escuchó el gobernador Menos lo va a escuchar ahora Que se va en días Está bien Pero eso no implica No reclamar Es marcar la cancha Para el que viene No, no es marcar la cancha Para el que viene Nosotros somos muy claros Porque lo venimos reclamando Hicimos un paro De 48 horas en octubre Y dijimos que íbamos A hacer un impas Hasta que pasara Si había segunda vuelta Hasta después Las elecciones Eso se resolvió Y eso se resolvió En la asamblea Nosotros lo que hicimos Fue cumplir ese mandato Y denunciar Con todas las letras De qué manera Está hoy la provincia Y el gobernador Tiene facultades Para actuar como tal Hasta el 10 de diciembre Y puede tomar decisiones Y puede resolver situaciones Que se están reclamando A ver, Salcedo Una pregunta A ver si lo hace Va a ser lo mismo que Cristina ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo Entre los gremios docentes Y no docentes A la hora de parar? La principal dificultad Que nosotros observamos Es qué reclamamos Cuáles son los objetivos Porque uno puede ponerse de acuerdo Pero si los objetivos Son distintos Quizás eso dificulte Llevar adelante Pero digamos Si la ciudadanía Los alumnos Los padres La comunidad Lo que lee Es que hay paro docente No ve los distintos reclamos ¿No sería más efectivo Un paro más contundente De todos los gremios juntos? Yo respondiendo a tu pregunta Te digo nuevamente De parte nuestra No hay ningún inconveniente En hacer en conjunto Con todos los sindicatos De la provincia de Buenos Aires Un plan de lucha Para llevarlo adelante Para el logro De los objetivos Que tenemos planteado Hace muchos años Lo que ocurre Es que hay diferentes objetivos Nosotros planteamos Sueldo en blanco Y otros sindicatos Que no discuten Todo sueldo en blanco Nosotros estamos en contra De que hoy El 50% del ingreso De un maestro de grado Sea en negro Y otros sindicatos Que plantean Plata fresca ¿Qué sindicato? ¿Cómo? ¿Qué sindicato? ¿Por qué? Sustead y la federación Y la FEB Hay varios sindicatos Para que se entienda El salario El cargo testigo Docente En la provincia de Buenos Aires Es de 7.500 pesos Aproximadamente No importa En la ciudad autónoma De Buenos Aires Es de 8.500 Yo no creo Que este gobierno saliente Resuelva la situación Usted dice Bueno, no estamos Marcando la cancha ¿Le van a marcar la cancha A partir del 11 de diciembre Al gobierno que entra? Aunque sea para Equilibrar con El distrito Donde es gobierno Primero dos observaciones 7.100 pesos Es lo que percibe De inicial Un maestro de grado Pero de esos 7.100 pesos Solo 3.300 Es básico en blanco Nosotros denunciamos El resto Como pago en negro Ilegal Y que el gobernador Y que no observamos De ningún sector político Y de ningún espacio Que diga lo contrario Dijimos Que están faltando Invertir En la provincia de Buenos Aires 23.000 millones de pesos Para educación No hubo respuesta Y nosotros creemos Que esos fondos Fueron a cuentas generales O a otros fines Que deberían haber Vido por educación Acá lo sorprendente Es que coincidíamos hoy En el momento En el que se hace No parece ser Hasta incluso coincidía Desde el frente de izquierda Ustedes tienen estimaciones De cuánta gente Ha ido abandonando La escuela pública En estos años En función Sobre todo Del tema de los paros Recurrentes Pasado a la escuela privada Lo tienen medido Más o menos Se sienten en parte Responsables No sienten Ningún compromiso Con esa situación Culpa Que vas a decir Yo lo que te puedo decir Es lo siguiente Hay una observación De distintos sectores De las medidas de fuerza Y que por eso Perdían días de clase Pero no está estimado De ninguna manera Y no se tiene en cuenta Cuando por muchos otros motivos No hay clase Cuando por problemas De electricidad Problemas de agua Por problemas Dentro de las escuelas Que no están dadas Las condiciones Y la observación Que existe Sí, bueno Pero eso es responsabilidad Del gobierno Está bien No, no Sí, no tiene prensa Lo ocultan Yo te digo Macri hizo una campaña Mentirosa Yo te doy una respuesta Al planteo que me haces Porque si la única discusión Que se va a dar Es porque los trabajadores Están reclamando Por sus derechos Entonces Tiene una consecuencia El que primero debe observar Que esta situación Es el gobierno Porque tiene la capacidad Pero una cosa No quita a la otra Bueno, por eso Una cosa no quita a la otra Pero hay muchísimas Más días de clase perdidos Por el problema Que no están dadas Las condiciones Para dar clase Que por los días de paro A ver Abrimos el juego Tres minutos Para hablar de educación En la provincia de Buenos Aires Sí, porque estuve prestando atención A las declaraciones De Esteban Bullrich Que va a ser el ministro De educación a nivel nacional Y que todo tiene que ver A nivel nacional Lo que va a pasar en la provincia Por supuesto Lo que tiene que ver Con el piso De la paritaria Bullrich Lo que dijo Es que este año Ellos van a convocar Y que van a establecer El piso Ya en el mes de diciembre Y además Por ejemplo Dijo que el 29 de febrero Se pueden negociar paritarias Ahora, digamos Claro, yo digo Todos esos datos Que se comenzaron a conocer Ustedes lo ven Como un dato positivo Pueden esperar Van a esperar El 10 de diciembre Que me dar los convoque Y lo ven como positivo Eso, lo ven distinto O no Querés que te diga una cosa Es continuismo Te digo porque tenemos Mucho que ver Con los gremios Entonces es una paritaria Trucha El salario se discuta En las provincias Porque el gasto educacional Está descentralizado Desde los 90 de mayo Pero viste que en otros años Se esperaba siempre A nivel nacional A ver qué es lo que establecían Pero esa es una truchada Porque después hay que ir A discutir a la provincia El salario Pero se estiraba el tiempo El año pasado Se cerró una paritaria Se anticipó Se dio una delante paritaria Pero para Sí, bueno Después del año 2014 Con la huelga histórica Eso es para pautar Un salario a la baja Es una paritaria indicativa Para pautar Un salario a la baja Sí, de todas maneras Lo que habla es que Bullrich va a ser Continuismo De lo que venía haciendo Sí Ahora como gobierno nacional Vamos a ver Qué ocurre Pero hasta ahora Es cierto Que la ciudad de Buenos Aires Cerraba por arriba De la paritaria nacional ¿No? Siendo un gobierno distinto Mauricio de Alessandro Presentó un proyecto El año pasado Para que el gobernador Llamara a paritarias En diciembre Bueno, por supuesto Que nunca fue tratado Y fue firmado Por 24 diputados De distintos bloques Nunca fue tratado Y la verdad que Ojalá este año La provincia empiece No, la provincia Me refiero No, la nación A tratar paritarias En diciembre La mentira La paritaria Que tiene los sueldos vigentes El día de hoy Fue Que se llamó a paritarias Formalmente El 9 de diciembre Nosotros hicimos el año pasado Un paro El día 5 de diciembre El 9 de diciembre Se llamó a paritarias Y después no hubo Un reunión paritaria Hasta el día de hoy Este año se cerró Se cerró el salario En forma unilateral Ni siquiera Hubo reunión paritaria Para cerrarlo Y por lo tanto Quedó Nosotros creemos Una paritaria trunca Nosotros lo que decimos Que los 8 años Del gobierno Daniel Scioli Fue un fracaso En educación En lo que hace Salario Y condiciones laborales Y respecto Del tema que planteabas De Esteban Bullrich Y de María Eugenia Vidal Que plantea La reunión de paritarias Como su primer medida De gobierno Nosotros lo vemos Como muy favorable Lo vemos muy positivo Ahora Acá lo que hay que discutir Seriamente es Cuántos fondos Van a ir para educación Cuántos fondos Van a ir para resolver Los problemas Que se están demandando En forma constante Porque si no Es patear la pelota ¿Qué tan condicionados Están por la pertenencia Al sector sindical Que conduce Hugo Moyano Que tiene Un acuerdo directo Con Mauricio Márquez Ellos pertenecen Al sector de Moyano De Gremial El tema De pertenecer A la CGT Desde ya No implica Que la situación Docente En la provincia De Buenos Aires Es muy mala Los compañeros Están constantemente En situación de reclamo Hay determinados temas Que son muy conflictivos Está claro Pero a ver Un segundo Un segundo ¿Quién va a ser El ministro de salud De la provincia de Buenos Aires? ¿Se sabe? Lo que pasa Que dicen Que el reclamo De Vidal Hace los radicales A quienes les ofreció Ese lugar Fue que no me traigan Dirigentes Con historia política Sino con historia de gestión ¿Y el de educación? Es Finocher ¿Quién? Finocher Finocher Distintos sindicatos Y según Según las propias palabras De Esteban Búrrich Es que en los últimos Cuatro años No hubo Digamos Paro Docentes Más allá Del tema Monetario Con los docentes ¿Se va a tratar El tema De la capacitación Docente? Bienvenida sea La capacitación Docente Bienvenida sea Es una vergüenza Es una vergüenza Que se plantee Como capacitación Docente Un PNFP De Nación Que no sirve para nada No sé qué es un PNFP Es el Plan Nacional De Formación Docente Que vos tenés ahí Todos los meses Todos los meses Un día sin clase En toda la provincia De Buenos Aires Que en lo que decía El compañero Respecto de los paros De pérdida de clase No se lo computa como tal Pero ese día No hay clase En toda la provincia Ese día Los chicos no van a la escuela Y todos esos días Es una merma El día de clase Entonces en un lugar De tener 20 días Por mes Tenés 19 Entonces las cosas Tienen que ser claras Si lo bueno sería Que se capacite Que se evalúe A muchos docentes Porque muchos docentes No pueden estar dando clases Además es un plan de formación Que es absolutamente Muy bajo el nivel de docentes Muy bajo el nivel de docentes Lo que nosotros no podemos aceptar Es que la evaluación Ponga en riesgo La estabilidad laboral O la continuidad laboral Porque yo tengo que saber Con quién estoy trabajando Ahora De ninguna manera Vamos a aceptar Que sea un condicionante A la continuidad laboral O a la estabilidad laboral Eso de ninguna manera Lo vamos a aceptar Un premio al presentismo Como planteó Massa Planteando violar El estatuto docente Esto lo discutió Nuestro candidato a presidente Con él Delante de 3 millones El premio El tema del presentismo Yo hago una pregunta Si se capacita Y la capacitación Dice que no está En condiciones de dar clases ¿Está mal que deje de dar clases? O sea, se lo jubilará Yo lo que te puse Lo siguiente Y puedo introducir algo Cortito Que no tengo mucho más tiempo Y tengo un bloque cargadísimo Ya hay científicos Están haciendo experimentos De todo por ahí atrás Tenemos un bloque Interesantísimo después Pero introduzco algo más Y lo planteó Sarguini Acá Que se está hablando De presidir el bloque De presidir el Sí, el tema de los ñoquis En educación Y de la triple licencia De que hay un montón De Sarguini dijo La plata para horas De la provincia Se la llevan Los ñoquis En educación Dos cuestiones Te puedo decir al respecto Eso se enoje No, no, yo quiero ser enfático En ese sentido Respecto a las licencias Lo que no se analiza Lo que no se trabaja Desde mi punto de vista Es que hay 60.000 compañeros Que son cargos jerárquicos Y que tienen un suplente Que está trabajando en el aula Y que lo computan Como las licencias Para uso político El mismo que otorga A ver, a ver Me perdí Hay 60.000 docentes Que hacen carrera docente Y suben a ser secretario Director Vice-director Libera un cargo de base Que merece un suplente Para cubrir ese cargo Para dar clase a los chicos Eso es un suplente No lo pueden computar Como una persona Con uso de licencia Pero queda dentro De la estadística Y después un tema más Respecto al tema De la capacitación El tema de la capacitación No es posible Que se dé como respuesta Al reclamo de los docentes En todos los ámbitos La capacitación docente Porque hay muchos otros Elementos Que hacen a la cuestión De la educación De la enseñanza Aprendizaje Del acto educativo Y solo se plantea Como variable La capacitación del docente Discutamos todos los temas Discutamos cómo llega El alumno Con qué nutrición llega Cómo llega alimentado Su cerebro Es un otro tema también Es un otro tema también No tengo más tiempo Les agradezco a los tres Gracias por haber venido Gracias Muy amable Me voy rumbo a la pausa Y después de la pausa Tenemos un debate Interesantísimo De la ciencia Un debate interesantísimo De los científicos A nivel nacional Provincia Bueno Se han metido en la campaña Claro que sí A ver Antes de rumbo Y de camino a la pausa Les voy a mostrar Se están decidiendo Gabinetes Demasiado Humo Les va a ir presentando Algunos de los perfiles Quién va a ser el ministro De justicia De María Eugenia Vidal Acompáñame Dale María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Ya está mudando Los muebles a la plata Y a pocos días De la asunción Aparecen los últimos Nombres de su gabinete Y entre ellos Un cuestionado Personaje De la justicia Bonaerense El anuncio Más importante De hoy Tiene que ver Con el futuro Ministro de Justicia Y se habla De un posible juez De la Cámara Penal Nacional Actualmente Carlos Magiques Alguien que viene De la provincia De Buenos Aires Y que ha llegado Al foro nacional Con algunas Cuestiones Y algunas observaciones Y algunas impugnaciones Por parte de Sectores Que tienen que ver Con los derechos humanos Y con organizaciones Sociales Se pone el acento En la víctima Habría que decir En una de las víctimas Porque En este Trama social Entrañado En todo delito Y en el aborto En particular Hay dos víctimas En todo caso Y como tales Sonas que están En el medio De una Aparente Pugna Que la corte Ha resuelto Tomando una decisión Yo diría De carácter Político Criminal Se desempeña Como juez De la Cámara Nacional De Casación En lo Criminal Y Correccional Fue miembro Del Tribunal De Casación Bonaerense Acá tiene Digamos Su primer Gran anclaje Bonaerense Abogado recibido De la Universidad Nacional de La Plata Docente Además En la Universidad Católica Y la Universidad Austral Cuando fue propuesto Para la Cámara Recibió impugnaciones Lo que recién decías Se duele Por su perfil Contrario Al aborto En todas Sus posibilidades Esto tal vez Es el sello Digamos Que más le costó Para tratar De llegar A su cargo De juez federal Una complicación A nivel De la praxis Judicial Y de la investigación De aquellos casos Que se plantean El médico Como hipótesis De falsas denuncias O de Violaciones Inexistentes Al margen De los deberes De conciencia Y las situaciones De reserva A las que van A echar mano Los protagonistas De toda esta situación Y uno quizá De los más cuestionados Por parte De sectores Ligados al kirchnerismo Era este Justamente por sus posiciones Con respecto al aborto Y señalaban Un fallo de él Contrario a un aborto No punible Que tenía que ver Con un adolescente Con discapacidades mentales Donde le adjudicaban Haber fallado En contra De la posibilidad De interrumpir El embarazo Esos fueron Los cuestionamientos Más fuertes Que tuvo en ese momento Cuando Como siempre sucede Cuando se hable De la posibilidad De nombrar a un juez Se abre una instancia De observaciones Y de impugnaciones Y principalmente Fue el CELS Uno de los organismos Más prestigiosos Con respecto a los derechos Humanos en la Argentina Y diputados nacionales En su momento Del kirchnerismo Que también Justamente entonces Pusieron como La cuestión de alerta Con respecto al nombramiento Que no se detuvo Y después Más Jiqués Asumió En el cargo Que ostenta hoy Nota de página 12 Del 7 de diciembre De 2010 Más Jiqués Es un cuadrazo De la derecha Describió A este diario Una fuente Que conoce El ADN De la justicia Bonaerense Por su militancia Contraria A cualquier aborto Incluso En los casos Contemplados En la legislación Vigente Más Jiqués Fue distinguido Con el premio Rosa Parks Que otorga Una entidad Antiderechos Defensoría De la vida Humana La impugnación Elevada Por el CELS Con la firma De su director Ejecutivo Gastón Chilier Advierte Que como juez Del Tribunal De Casación Penal Bonaerense Ha integrado Con sus decisiones El ala Más conservadora De la justicia Penal Provincial Haciendo caso Omiso A las denuncias Incluso Internacionales Sobre la violación De derechos humanos Que se producen En el ámbito De los lugares De encierro Provinciales Y el abuso De la prisión Preventiva